...de mi pie en tela, sigo pensando en lo que no existo. Se ha quedado rondando la inercia, escalarme, coronarme, anclarte, guisarme. Sorbo a sorbo este distilema, que se queden las preguntas, ni alimenta la sed de las respuestas. Ahora, justo diré, no tenerlas, no sea que esta ilusión se escape como las gotas que veo mis ideas. ¿Cómo será lo que no hicimos? Guarda el secreto y me tendrás en tu libro.